En el mar de la imaginación yo quiero buscar cuantos alegres divertidos que te puedan gustar Cuantos cortitos, otros largos, cuantos con emoción Quiero escuchar un gran cuento hoy Pescando cuentos, yo te lo cuento Y tú lo escuchas muy atento, muy contento Pescando cuentos, ya lo pesqué Pescando cuentos, me lo cuentas otra vez Hola amiguitos, bienvenidos a esta sección de NSE Infantil Como siempre me acompaña, soy rodeada de niños en mi biblioteca marina Bienvenidos a... ¡Pescando cuentos! ¡Guau! ¡Qué niños más, pero más animados! Pues son niños del Colegio Didascalio San José Obrero de segundo de primaria ¿Cierto que sí? ¡Sí! Muy bien, les quiero preguntar sus nombres ¿Cómo te llamas? ¡Diego! ¡Diego! ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Ángelo! ¡Uy, Ángelo! Viniste con todas las ganas, tú ¡Ray! ¡Ray! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Roy! ¡Roy! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Oh, Alejandro! Pues yo le voy a pedir a Ángelo que por favor ¡Ay! ¡Que vaya a mi castillo marino! Porque me queda muy, pero muy lejos Tienes que ir nadando y nos traes el cuento A ver, vamos Ángelo ¡Nadando! ¡Nadando! ¡Eso! ¡Uy! Ese muchacho como nada ¡Súper bien! A ver qué cuento nos toca ¡Uy! ¿Qué es ese animal? ¡Nadando Ángelo! ¡Nadando! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Guau! El cuento que tenemos para hoy se llama El libro apestoso ¿Cómo se llama? ¡El libro apestoso! ¿A ustedes les gustan las cosas apestosas? ¡No! ¡Ay! ¡A mí tampoco me gustan! ¿Y qué es lo segundo que tenemos que saber de un libro? ¿Quién lo escribió? ¿Y quién es el ilustrador? Pues es Babette Cole Muy bien, vamos a empezar ¿Qué animal es este? ¡Un chancho! ¿Los chanchos son apestosos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Este libro huele bien! ¡Uy! 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 ¿Qué es eso, chicos? ¡Basura! ¡Un basurero! ¿Y qué cosas ven ustedes en este basurero? ¡A unos señores! ¡A unos señores! ¡Vos rebuscándose una basura! ¡Gente buscando la basura! Desafortunadamente, hoy en día, hay mucha gente que tiene que ir al basurero a ver si encuentra comida, ropa, en fin, pobrecitos. ¿Pero qué otra cosa ves tú? Dime, Diego. Están recogidos. Sí, pero ¿qué cosas hay en el basurero? Hay muchos desechos tóxicos. ¿Desechos tóxicos tú? ¡Chatarra! ¡Chatarra! ¡Comida! ¡Ratones! ¡Guácala! ¡Gusanos! 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 ¿Qué animales están siempre en los basureros? ¡Gatones! A ver, uno por uno. Ángelo, ¿qué animal ves? ¡Un gato! A veces los gatos están en los basureros. ¿Tú, Ray? Veo ratas. ¡Ratas! Casi siempre las ratas y los gatos, a veces los perros y una cantidad de microbios están en los basureros. ¡Y gusanos! ¡Y gusanos! Por ejemplo, hay olores horribles como olor a col, olor a pescado, olor a queso pasado, me duele el estómago, para un fétido estofado. ¿Ustedes se comerían una tarta de todo eso? ¡Nada! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Alguna vez han olido a un camello ustedes? ¡No! ¿Sí? ¿Dónde? ¿Ah, fuiste a un desierto? ¡Ya! Salto como un cervatillo cuando me encuentro a un zorrillo. ¡Auxilio! 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 ¡Uy, sí, horroroso! ¡Ya les gusta la basura! Y creo que aquí, desde donde hacemos este programa, que es desde el Cusco, Perú, en nuestros alrededores, hay muchos zorrillos. ¿Cierto que sí? Yo he visto muchos. ¡Uy! Yeden cerdos y ratones, como yeden los hurones. Tal vez son los animales que más feo huelen. El arado y el tractor también producen su olor. Y nunca falta un granjero que te use de basurero. Pero, ¿por qué huele feo las granjas? ¿Por qué huele mal a veces? ¿Qué creen ustedes? Porque a veces hay cerdos, pero a veces hay vacas. Y las vacas hacen sus cosas bien grandotas y bien olorosas. ¿Cierto que sí? Y bien asquerosas. Y bien asquerosas. Uy, los charcos no son muy hondos, pero pueden ser hediondos. ¿Y qué es lo más fetido del mundo? A ver. ¿Qué es lo más fetido del mundo según este libro? Fetido, ¿qué es lo que peor huele en este mundo? Los chanchos. Los chanchos. La basura. La basura. Pues aquí dice que lo más fetido del mundo es un calcetín nauseabundo. A mi papá le huelen los pies y a mi pobre mamá, como ves, la vuelve loca su fetidez. Por la mugre calavera, mi tía perdió el color. ¿Por qué creen que a veces nos huelen mal los pies? ¿Quién es esa calavera, su tía? Sí. Niños, ¿por qué a veces nos huelen mal los pies? Porque nuestras medias están muy sucias. Porque las medias se nos ponen sucias. ¿Saben por qué? Porque no usamos talco para pies. Y hay que echarse talco para pies. Porque como caminamos todo el día, jugamos todo el día, los pies sudan y por eso tenemos mal olor. Oigan, ¿pero qué le pasó a la tía? Por la mugre calavera, mi tía perdió el color, pero unas sales de olor la dejaron como nueva. Se revuelca nuestra perra en la hediondez de la tierra. ¿Quién tiene perro en la casa? Mi perro es fofó. ¿Tu perro es fofó? Oye, ¿y fofó se revuelca en la tierra? No. ¿No? Es limpio. Ah, fofó, es limpio. Ah, ¿sí? Mi perro es entrenado. Ah, está entrenado. Si es un perro entrenado, pues lo más seguro es que sea un perro limpio. Mi perro muerde. ¿Tu perro muerde? Yo tenía un perro. Y amigo, ¿quién me oliera? ¿Ustedes han caído dentro de una alcantarilla alguna vez? Una vez yo me caí en una alcantarilla y después yo olía horrible. Porque las alcantarillas son... Apestosas. Apestosas. ¿Sí? Hay muchos adjetivos calificativos. Horrible, apestoso, fétido, feo. Asqueroso. Asqueroso. Los bebés son más chillones si les huelen los calzones. Y no existe un vagabundo que no tenga un tufo inmundo. Juegan sucio los traviesos porque hay adultos muy tiesos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Dijo el profe, ¡huele feo! ¿Quién puso esto en mi sombrero? ¿Qué pusieron en el sombrero del profe? ¿Quién adivina? Medias calcetines. Un calcetín, no. Medias. No. ¿Caca de bebé? No. Pañal. No, no pusieron un pañal. ¿Quién con intención tan cínica arrojó ese huevo putrido contra el maestro de química? Pues han puesto una espina de pescado y alguien arrojó un huevo al profesor. Eso no se tiene que hacer jamás. Porque si no te botan del colegio. Claro, te botan del colegio. Además no tienes que hacer eso. No hay que comer. A ver, mando hacer otra mujer. Hizo mal quien haya echado la bomba fétida en clase. Por eso hubo que quedarse en el salón castigados. Lo bueno es que nadie lo vio. Uy, alguien arrojó algo feo. Qué olía asqueroso. En la clase. ¿Quién fue? Eh, quizás no se sabe. A ver, ¿dónde está? ¿Quién fue? No se ve. ¿El primero? No se ve. ¿Estás seguro? No. Yo creo que es el que se pone tranquilo. Ay, que se hace el tranquilo. Ya, puede ser. Ajá. Lo bueno es que nadie vio que esa maldad la hice yo. Y es un niño que no me parece nada lindo porque es muy cochino. Ustedes siempre que se sientan en sus carpetas, ¿la tienen así de feas? No. ¿De desordenadas? ¿De sucias? No. No. Y... Mmm, eso sí que fue apestoso, dice este chancho. colorado, colorín. Este cuento ha sido... Llegó a su fin. Este cuento ha llegado a su fin. Muy bien, amiguitos. ¿Cómo les pareció esta historia? Muy bonita. Muy bonita y muy apestosa, ¿cierto que sí? Bueno, pues ha llegado el momento de las... ¡Sorpresas! Voy a hacer dos preguntas y el niño que levante la mano y conteste bien, ese niño tiene un premio allá en mi castillo marino. Muy bien. Levante la mano el niño que me diga tres animales que salieron en este libro y que son apestosos. Porque en la naturaleza hay animales apestosos. A ver, Ray. Ya. Chancho. Chancho. Gusanos. Gusanos. Las ratas. Las ratas. Muy bien, Ray. Pues vas a ir nadando a mi castillo marino y vas a sacar tu premio. Dale, nadando. Corre, levántate. Mentiras, corre, no, nada. Muy bien. ¿Qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? ¡Guau! ¡Un camión! Démosle un aplauso a Ray. Muy bien. Bueno, voy a hacer otra pregunta. Tres cosas que debemos hacer todos los seres humanos para ser personas limpias y aseadas. Piense. A ver, Alejandra. Lavar nuestra ropa. Lavar la ropa. Ordenar nuestro cuarto. Ordenar el cuarto. Siempre desviar las cosas. Pero ya lo dijiste en las otras dos. Y contigo mismo, ¿qué harías? Bañarme. ¡Shh! Bañarme. Bañarte. ¿Bañarte qué? Silencio. En una ducha. Bañarnos en la ducha. Muy bien. Pues muy bien, Alejandro. Nadando a mi castillo marino que está muy cerca. Y en la última ventana está tu premio. A ver. Dale, rápido. ¡Te ganaste una bolqueta! Muy bien. Muy bien. Pues bueno, amiguitos. Estos libros a veces nos enseñan cosas muy buenas. Como decía Alejandra. Que tenemos que ser niños limpios. Aseados. Lavarnos las manos antes de comer. Lavarnos los dientes después de cada comida. Bañarnos todos los días. Peinarnos. Asearnos. Y si tenemos hermanos pequeños, pues ayudarlos. Y si también yo vivo con mi papi, mi mami y muchos hermanitos, pues yo tengo que ayudar a arreglar mi cuarto, tender la cama, si puedo lavar mi plato. En fin, que en donde yo me encuentre, todo esté limpio y ordenado. ¿Cómo están sus carpetas en el salón de clase? ¿O están como este amigo que está aquí? ¿Así son sus carpetas? No, no. Espero que no. Y tú que nos estás mirando por la tele, tampoco tengas una carpeta así desordenada y de sucia. Y que seas siempre, siempre lo contrario de este animal, el chancho. Pues bueno, amiguitos, nos vemos la próxima semana aquí en... ¡Pescando cuentos! En el mar de la imaginación yo quiero buscar cuantos alegres, divertidos que te puedan gustar. Cuantos cortitos, otros largos cuentos con emoción. Quiero escuchar un gran cuento hoy. Pescando cuentos, yo te lo cuento. Y tú lo escuchas muy atento, muy contento. Pescando cuentos, ya lo pesqué. Pescando cuentos, me lo cuentas otra vez. Pescando cuentos, me lo escuchas muy atento, muy contento.